Bienvenidos, hoy nos encontramos en el cultivo Flores Milonga, cliente de Hanna Instruments. Vamos a hacer la puesta en marcha y calibración y toma de muestra de los equipos HI9814 y HI981030 en un cultivo de rosa, específicamente en camas directamente en suelo. Hoy vamos a ver la calibración y forma de medir con el HI9814 y sonda HI12943, directa en suelo. Para ello se hace la conexión con el conector Quick DIN al medidor, ingresamos al modo de calibración del equipo manteniendo pulsado el botón de encendido hasta que en pantalla muestre calibración de pH. Una vez el equipo solicita el primer punto de calibración, será pH 7.01, ponemos nuestra sonda en solución pH 7, agitando levemente. Esperamos que nos aparezca el mensaje de REC, que está grabando el punto de calibración. Posteriormente nos enviará el mensaje de espera al segundo punto de calibración. Una vez el termine en pH 7.01, solicitará el segundo punto de calibración con 4.01. Extrajemos la sonda de la solución calibradora, aplicamos agua destilada, agua limpia para lavar las uniones del equipo. Posteriormente ponemos en solución pH 4.01, agitando levemente, esperando que nos arroje el mensaje de grabando. Y posteriormente el mensaje de espera. Una vez el equipo haya terminado la calibración, él mandará el mensaje SAFE y saliendo al modo de medición. A continuación haremos la toma de muestra directa de pH en una cama de cultivo de rosa. Vamos a hacer la toma de la muestra de pH directa en suelo, en un cultivo de rosa. Entonces primero vamos a abrir el orificio con nuestro barreno, incluido como accesorio, dentro del electrodo de pH HI 12943. Abrimos el orificio tal que a profundidad quede la raíz de la planta. Extraemos nuestro barreno, hacemos un previo lavado del sensor con agua destilada, para no contaminar la sección de la toma de la muestra. Hacemos la inserción directa del electrodo. Y esperamos a estabilidad de la muestra con el indicador del reloj de arena, ubicado en la parte superior izquierda del display. Y simplemente esperamos a estabilidad de la lectura. Queremos que el equipo estabilizó la medición, con un pH de 5.82 aproximadamente, un valor esperado para este tipo de cultivo. Medición directa con el HI 981030 de pH directo en suelo, en un cultivo de rosa en la sabana de Bogotá. Primero vamos a abrir el orificio con el barreno como accesorio, directo en el suelo, tal que la profundidad llegue a profundidad de raíz. Posteriormente ponemos el equipo, lo encendemos. Previamente ha sido calibrado en los puntos de pH 7 y pH 4, viendo las etiquetas de calibración en la parte superior del display del equipo. Posteriormente hacemos la inserción del equipo, haciendo que la punta quede en contacto con la muestra. Esperamos el indicador de estabilidad con el reloj de arena etiquetado en la parte superior izquierda del display. Cuando una vez se desaparezca, tendremos el dato final del pH de esta muestra, de este suelo. Aquí vemos, el equipo está estabilizando la medición. En este caso, el suelo ha recibido unos pulsos de riego, tal que ha humedecido o ha creado un bulbo de humedecimiento en toda la cama. Entonces, esperamos a que se creen las condiciones adecuadas para que el equipo pueda hacer la lectura en el medio. Es decir, si el suelo ha estado seco, no ha recibido algunos pulsos de riego en el día, lo ideal sería poner el equipo y ayudar con agua destilada alrededor para crear ese bulbo de humedecimiento y se pueda hacer una disolución del agua con las sales que hay presentes en el suelo y podamos tener una lectura acorde a los valores esperados o a los tratamientos que se han hecho previamente en el cultivo. Finalmente, el equipo ha llegado a la estabilidad de la medición y finalmente nos está reportando un pH de 6.59, un valor acorde al cultivo. Una vez terminamos de hacer uso del HEI 981030, vemos que el cuerpo queda contaminado con partículas de suelo. Entonces, para eso vamos a utilizar agua limpia para retirar los excesos de contaminantes que puedan estar en el suelo. Recordemos que nunca debemos almacenar los equipos con suciedad o contaminantes que puedan deteriorar el equipo cuando esté almacenado o no esté en uso. Entonces, retiramos completamente todos los excesos de suelo que pueda tener en el sensor. En este caso, no vamos a hacer un protocolo de limpieza, sino que simplemente hacemos que el electrodo quede lo más limpio posible, con agua limpia. No vamos a utilizar ningún tipo de elemento adicional para la limpieza, de trapos, cepillos que puedan generar una rayadura en el sensor, sino que simplemente vamos a utilizar el agua limpia. Una vez retiramos todos los excesos de agua, de contaminantes con el agua, procedemos a aplicar la solución HEI 9072 que está en el equipo. La HEI 9072, solución de almacenamiento, específica para el electrodo. Entonces, ponemos en nuestro capuchón y esta sería la forma de almacenar el equipo posterior a la lectura.